Definitivamente la experiencia digital del cliente toma hoy una gran importancia. Para hablar de este tema está con nosotros Roberto Aguirre. Roberto, ¿cuál es la importancia de tener una buena experiencia digital con el cliente? La escalada de las experiencias digitales han tomado una velocidad inverosímil y han creado diseños sin precedentes. Desafortunadamente no existe una universidad de ingeniería en experiencias digitales. Los que estamos en esto nos hemos reinventado sobre la marcha y estamos aprendiendo las mejores prácticas emergentes en este tema. Lo importante es cubrir muy bien dos frentes. La obtención de los insumos claves y el armado del equipo. En el equipo siempre buscamos dos cualidades, audacia y humildad. Audacia para saber que lo que estamos haciendo es algo que todos necesitan y quieren en nuestras organizaciones. Y humildad para saber que no se trata de uno, ni de los títulos, ni de los premios que hayas obtenido. Se trata de para quiénes estás diseñando las experiencias y cómo nuestro trabajo puede ayudarles. En los insumos debemos recordar que son tres. Información con data de calidad, las ideas para procesar y obtener los entregables a tiempo y la empatía para asegurar en cada momento que nuestros usuarios perciban el valor al vivir cada experiencia digital. ¿Es posible que nos regales un ejemplo de una empresa que haya implementado una buena metodología y que hoy tenga un caso de éxito? Claro que sí. Por ejemplo, hubo una empresa muy reconocida en el manejo de pensiones y cesantías que llamó al equipo a Más Colombia para abordar una experiencia digital alrededor del comercio electrónico del primer producto de pensiones voluntarias que iban a lanzar al mercado. Definitivamente, los proyectos más retadores son aquellos en los que están todo por explorar y todo por descubrir. Recuerdo que abordamos al proyecto en varias fases y en actividades de manera muy meticulosa para asegurar el tiempo y la atención necesaria en la investigación del usuario y de su experiencia, así como en su implementación tecnológica. Les cuento que hubo todo un cambio de mentalidad, porque inicialmente parte de la fuerza comercial envió a esta solución digital como algo amenazador a sus trabajos. Pero luego que vieron resultados, todo cambió. En el primer día se lograron 500 afiliaciones, lo que hubiera tomado todo un mes en el canal tradicional. Por lo tanto, los agentes comerciales vieron cómo se acortaron sus tiempos de venta y pudieron diseñar nuevas estrategias en tiempos cada vez más cortos. Esto fue definitivamente algo muy importante porque logró transformar todo un canal de ventas tradicional. Y finalmente Roberto, desde su experiencia, ¿qué sugiere para que las empresas y emprendimientos puedan implementar la experiencia digital con el cliente y hacerlo de forma efectiva? Desde mi experiencia, al final de cada camino, lo que más importa es saber para quién estás diseñando y construyendo cada experiencia. Una vez teniendo esto muy en claro, te comprometes con ese objetivo, logrando conectar con empatía en el ámbito digital. Por supuesto, aparecerán paredes bloqueantes en el camino, pero es ahí donde encuentras a la audacia para hacer lo correcto. Y en cuanto a la humildad, a veces puede ser algo difícil lidiar con muchas audiencias en tan cortos tiempos. Pero para los que estamos en la industria de la transformación digital, sabemos que todo está en un constante cambio. Lo que hemos ayudado a construir hoy, de pronto, ya no existe. Lo que construiremos mañana se desvanecerá en alguna línea de tiempo. Lo que nos queda al final es una emoción sin fin, de saber que estamos siendo protagonistas en la construcción de un mejor mundo digital. Gracias, Roberto.